El amor y el cuidado por el territorio motivó a la comunidad aledaña al sector del muelle para darle un mejoramiento y embellecimiento al Parque Santander, el cual es el único lugar en Barranca Bermeja donde existe un monumento alusivo a la industria petrolera El Machín. Porque es un parque que es histórico, es un parque donde nació Barranca Bermeja prácticamente cuando empezó todo lo que es la euforia del petróleo, todo fue ahí, incluso ahí había encampamentos, Barranca nació ahí prácticamente. Ha sido un poquito olvidado, pero resulta que pues entre los de la comunidad estuvimos pensando, bueno, ¿qué tal si lo embellecemos? Para mientras tanto la alcaldía no lo acomoda, en la parte de atrás donde el piso se encuentra levantado. Entonces es algo que yo tenía hace mucho rato, este sueño de plasmar nuestra historia ahí en esos murales. Comerciantes del sector, la empresa Veolia y la policía de turismo han sido partícipes de esa iniciativa que tiene como uno de los objetivos incentivar a los turistas para que este parque tenga un enfoque diferente a lo que normalmente se tiene idea, pintando murales y embelleciendo el lugar. Yo quiero contar la historia de Barranca Bermeja acá. En estos murales tenemos la diversidad de peces que tenemos nosotros en el sector, la historia de nuestros indios yariguíes, cómo empezó, cómo era su vida acá en Barranca Bermeja. Vamos a contar sobre una avioneta, un hidrodeslizador, que muchas personas y jóvenes, yo le pregunto, ¿usted supo que acá hubo esto? Me dijo, no, no. Y esto, lo de la locomotora, nada. Entonces lo vamos a plasmar también, la locomotora, el trencito de palito que pasaba por toda la avenida para llegar a los trabajadores de Ecopetrol donde le decían la Barranquita. El Parque Santander pretende crear un símbolo de historia en el distrito para así, a través de los murales, el arte, la pintura y un enfoque en el cual se quiere transmitir un mensaje de amor por lo que es Barranca Bermeja. Gracias. Tras las polémicas locuciones del periodista John Mayorga en el programa deportivo Chechemania Sports de RCN Radio Bucaramanga en contra de la Alianza Petolera, luego del partido quejó como ganador a la escuadra barranqueña por dos goles a uno a la títico Bucaramanga, en las últimas horas el presidente del equipo petolero, Carlos Orlando Ferreira, manifestó su inconformidad expresadas por el comunicador. Manifestando que la frase Un equipito normalito como lo es la Alianza Petolera es una expresión que insulta y desmerita el trabajo aguerrido de 120 futbolistas, 20 profesionales que integran el cuerpo técnico y 140 empleados los cuales trabajan con mucho empeño en la institución. Además, Ferreira agregó que dicha aseveración duele al ser un calificativo inadecuado con un diminutivo despectivo hacia el club petrolero. Por último, el presidente afirmó que seguirá en el deber de defender los intereses del club y a su vez le recordó al grupo de comunicadores que este equipo pertenece a una federación que lo categoriza como una institución profesional y que su mérito no fue comprado, fue ganado con grandes esfuerzos.